No me olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte y quizás recordarás lo que pasó Que de partir de hoy decir es un adiós, un adiós En mis horas solitarias, con mi pena que te llamas, me pregunto cómo te dejé para ti Llorando estoy, dice muy bien que te perdí, te perdí No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño, no podré ya vivir sin tu amor No me olvido de esa tarde cuando hablaste de marcharte y quizás recordarás lo que pasó No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si no estás No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si tu amor No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si tu amor No podré vivir sin tu cariño, no podré resistir si tu amor No podré vivir sin tu cariño, no podré Gracias.